¿Sabes que en esto del Torino yo vi tres etapas? La primera es la pura Ica, donde estaba Pininfarina La segunda vendría a ser la Ica con Renault Y la tercera que ya está puramente Renault La verdad que no se puede creer que de este Rambler American 440 La verdad que es muy aburrido, se le ve el tablero con muy pocos elementos Le han hecho algo tan impecable como es el Torino Mirá, lo que diría es que el Torino no es que era un auto impecable El Torino era un auto como una comida con mucho condimento Una comida con mucho sabor Entonces, si hablamos de comida, mirá, si hay algo más aburrido Que parece un sándwich de pan con pan Es el Rambler American 440 de 1964 Mirá, esto es una foto del tablero del Rambler American Pero mirá En comparación con la del Torino, la verdad que... Esta es una foto oficial de fábrica Pero mirá lo que es el tablero El auto tenía una caja automática de tres velocidades Pero mirá lo aburrido que es esto Sí, en comparación con la que veníamos viendo hace un rato Que veníamos viendo Pero mirá, mirá el frente Si bien vos ves en el casco La parte superior sobre todo En la impronta del Torino Fíjate, acá tengo un Rock 3 de la época De este Rambler 440 Para que todos sepamos De dónde salió el Torino Esto no tiene nada que ver con el Torino Mirále la cola Es lo más aburrido que hay Y fíjate acá el desempeño Mirá Mirá para todos los fans del Torino Y para que nos convenzamos Que el Torino es un auto argentino Mirá, el desempeño Velocidad máxima 145 kilómetros por hora ¿Vos te das cuenta? Esto es lo más aburrido que hay Esto no se puede creer Pero mirá Esto de acá es un material que conseguí Me lo mandó alguien de Italia hace tiempo Y muy pocos han visto esto Mirá, fíjate lo que es Mirá, mirá lo que dice acá Pinifarina Pinifarina Esto es el anuario de 1967 Este material es un material fantástico Y acá la gente puede ver La gente que le gusta la industria nacional Puede ver a qué altura estaba el Torino Mirá Esto es el informe de 1967 De los grandes diseños de Pinifarina Pero mirá Mirá No está el Torino acá No está Está el Torino ¿Cómo? Pero te digo que está el Torino Mirá Pero fíjate los autos Mirá Mirá La Ferrari Mirá Alfa Romeo y Julieta Mirá lo que es esto Mirá Mirá Son los grandes autos Mirá La Dino GT Esto es un auto Esto es un auto que vale 2 millones de dólares Hoy Ah, me cagaste Mirá Mirá Fíjate Pinifarina Mirá los autos que salen Mirá a qué nivel estaba el Torino Ferrari 365 35 especial Y acá en este nivel estaba el Torino Y acá en este nivel estaba el Torino Entonces comparamos esto con un auto que esto es la parte estética Fíjate que el interior del Torino Mirá que yo te puedo mostrar el interior del Torino comparado con el interior del Torino Diseñaba el interior del Torino Estaba diseñando el auto más importante del mundo Entonces Mirá lo que es el interior de esto Mirá lo que es el interior de una Ferrari Y el Torino está más cerca de una Ferrari que de eso Eso en diseño Cuando tuve la oportunidad de manejar justamente el blanco me sorprendí porque Ya solamente con la primera, con poner la marcha, la primera aceleré y se me fue el auto Sí, los Torinos son unos caños tremendos Sí, sí, sí Y tenemos que decirle a la gente que tiene un Torino o que puede cuidar Cuide los Torinos porque son una parte enorme ¿Qué me decías del...? No, porque bueno, acá está la gran gesta, la de Norberling Como el auto que vimos en el museo Pero de estos hay uno que es el que yo te quiero regalar a vos Porque este no te lo pienso regalar, este me lo quiero yo ¿Por qué? ¿Por qué? No, porque el de Norberling Yo me recuerdo de chiquito estar escuchando la radio transmitida continuamente Y lo que fue, el suceso en Argentina fue como cuando Argentina ganó la Copa del Mundo Era tremendo ¿Y si te canto como Fangio? No, no me canto con ningún canto Mira, este Torino, por ahí uno parece, bueno, le faltan más detalles ¿Pero sabés por qué? Porque cuando yo era chico, los chicos jugábamos sobre todo con este tipo de autos Que eran los Durabi Autos, camiones, eran como de una especie de goma dura Que jugábamos todos los chicos Y este es el Torino de Durabi Muy lindo Esto tiene un montón de años, así que Sí, lo voy a cuidar Así que bueno, muchas gracias Un regalo muy especial Aquí en Nuevo Botín El Torino argentino está paseando Se está mostrando como gran máquina Y está logrando un triunfo verdaderamente sensacional Va a ser el recorrido mayor de esta competencia La penalización por vuelta le saca Lo saca a todos nosotros Un triunfo realmente maravilloso Pero la actuación de las máquinas Quien las ha demostrado